e que onda amigo de youtube pues en este video les enseñare a como bloquear los intrusos de su red wifi bueno pues hice un anterior video en el que demuestro como detectarlos y ahora los bloquearemos este es el programa que usamos para para detectar los intrusos lo vamos a abrir en el 64 bits en mi caso lo abriremos configuración adaptador inalámbrico ok le daremos a buscar y aquí esta y en mi caso vamos a tenemos que buscar saber la dirección vamos a entrar a la configuración del modem o router y traemos la dirección ip de nuestro router en mi caso por ejemplo aquí dice acceso a internet dice 192.168.40.1 entonces ingresaremos eso en el navegador en cualquier navegador 192.168.40.1 o en dado caso de que no les aparezcan aquí en el en el programa le haremos aplastaremos la tecla windows al mismo tiempo le escribiremos cmd y le haremos enter y aquí escribiremos ipconfig y le haremos enter aquí como ven aparece donde dice aparece y dice puerta de enlace predeterminada 192.168.40.1 bueno pues entonces ingresaremos al model en mi caso yo tengo un cisco dpc 39.28 aquí en usuario escribo en mi caso es cisco y en contraseña es cisco en algunos casos también es admin y admin en dado caso y nos daremos nos iremos dice wireless y aquí en wireless nos apareceremos dice macfilter aquí en esta siempre le tiene que aparecer en wireless esta opción o filtrado en mac bueno pues aquí en caso también podemos buscar los los como se dice los la dirección mac aquí está en mi caso está en mi celular pero en algunos modems no te da esta opción y aquí la tendremos que anotar por ejemplo que tendremos que habilitar esta opción y aquí por ejemplo aparecen que dice permitir pues a los equipos o bloquearlos por ejemplo aquí pueden darle en permitir y anotar todas las direcciones mac de sus dispositivos para que eso nomas se pueda conectar y los demás dispositivos que quieran conectarse se podrán conectar pero no tendrán acceso a internet y aquí para donde dice bloquearlos es para anotar los dispositivos que no queremos que tengan internet acceso a internet y los demás que entren así mientras no estén en la lista negra si tendrán acceso a internet bueno pues necesitaremos anotar la dirección mac bueno pues necesitaremos anotar la dirección mac esta por ejemplo esta donde dice S-1A y eso es la dirección mac bueno pues en mi caso a mi aparece aquí en esta este es mi celular el android la copiaré para no tener que apuntar directamente desde aquí una por una y todo eso a ver si se fijan aquí aparece donde dice Samsung aparece con 24-4b aquí dice 24-4b en donde dice wireless para buscar quienes están conectados estos están conectados por wifi y estos en rojo que dice Cisco ya están conectados por cable ethernet por eso no aparecen aquí donde dice wireless cliente esta es mi computadora y este es un creo que es una laptop que está conectada detrás bueno pues aquí le haremos donde dice si queremos permitir que este dispositivo se bloquee o o bloquearlo en mi caso yo lo quiero bloquear por el momento le haremos donde dice salve setting o guardar la configuración y el modo empezará a cargar y en este caso el dispositivo que pusimos ya no tiene acceso a internet y yo no le doy a permitir este dispositivo porque tengo que agregar la dirección mac de mi propia computadora para que no me quite el acceso a internet a ver vamos a hacer una prueba si definitivamente ya no tengo acceso a internet está cargando no ya no tengo acceso a internet porque ya me bloquee aquí bueno pues así se pueden bloquear los dispositivos y aparte aprovechando aquí la si quieren ustedes aquí por ejemplo para que no le roben el wifi pueden poner un buen sistema de seguridad por ejemplo aquí este es el nombre del wifi pueden ponerle otra cosa no se y en la contraseña aquí escriben la contraseña y ya le van a guardar es importante deben darle en guardar es wireless donde dice macfilter y aquí está agregado mi dispositivo en mi caso yo lo yo lo voy a deshabilitar esta opción porque no voy a bloquear ningún dispositivo pero en caso que ustedes quieran bloquear tienen que habilitarla y aquí por ejemplo si quieren que el dispositivo que agreguen tenga hacia su internet y aquí es que bloqueen que no tenga bueno pues en mi caso lo voy a así lo voy a dejar lo voy a deshabilitar este no hace falta borrarlo y luego veo a donde se guarda esto le sirve casi para todos los modems o routers con wifi siempre la opción debe aparecer en donde dice wireless y luego debe aparecer macfilter o filtrado de mac bueno pues esto sería todo gracias por ver mi video por favor suscríbanse denle like compartanlo y hasta la próxima bye y